¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más logros de Half-Life 2 Episodio 1 gente Bueno gente, volvemos a conocer el logro Contención Que es un logro de progreso Este que tenemos que estabilizar en el núcleo de la ciudadela A ver si queremos para allá y se los muestro Relución directa Bien, acá ¡Fuera! 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 ¡Vame! ¡Va en mi camino! Se murió bugueado ese ¡Madre mi pobre combat! Bien ¡Dios mío! ¡Está llena de las últimas! ¡No se va mal! ¡Se quedó tragado! ¡No puede abrirse! ¡Porque se quedó tragado! ¡No! ¡Pobre soldado! A ver si podemos cruzar la sala de control A ver si podemos cruzar la sala de control Bueno Ahora, como decía el logro gente Tenemos que estabilizar el núcleo De acá el reactor A ver ¡Venga! 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 El ascensor está en la entrada del núcleo ¡A ver si puedo subirlo! Bueno... Esto va a ser como dije gente Tenemos que... Un logro de progreso ¡Así que! Está desconfigurada Espero que aún pueda reactivar el campo de contención Atención. Tú a lo tuyo. Vale, dale. Vamos para allá. Bueno, tu ascensor. Mira, yo... Me gustaría poder ayudarte. No tardes. Dale, dale. De esta parte me encanta el ascensor con Larix. Bueno, a ver. Gente, tenemos que comenzar. Tenemos que pasar esto. Bueno, esto va adelante. Les enseño como... Por ahora voy a matarlos. Voy a matarlos, los pobres. A ver, chao. Bien, ya se murió uno. Ahí luego tenemos que matarlos para completar. Pero igual. Venga, venga. Ah, ese me está troleando. Fuera. Chao. Ah, ya me la coqueto. Ok, a ver dónde está el siguiente. No, era... No, era... Ah, ya se me olvidó. Ah, era allá. A River. Jejeje. No me olvido. Bueno, el siguiente. Allá. Avancemos. Vamos. Voy a bajar la música, que lo tengo. Con razón la tenía. Ahí está. Perdón. Se me olvida bajar la música. Ahí está. Ahí está. Ya para acá, sí. Ya para acá, sí. Acá vienen los soldados a molestarnos. No, no. Fuera. Todo me echas. Bien. Un soldado. Fuera. No. Fuera. Venga. Listo, eh. Ok, a ver, ok. ¿Dónde estás? Ah, tengo que dar una de las bolas de acá. Llegamos esto. Llegamos otro camino. Vale, abrite. Listo. Ahora sí. Ahora en una puerta. Fuera. 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 Ah, no, no, no. Fuera. Vamos molestos todo. ¿Hay más? Bueno. Vale. No. Oso. Me dejaron progresar. Acá esto es un poco difícil esto. Siempre me matan acá. Acá. Listo. Ahí está. Acá mucho escudo es igual. Y de escudo. Es decir que estamos ar... Re... Armados. ¡Fajoso! No, no, no. Casi me mata eso. No. No, no. O acá. Para quejá que se haga chico esto. Ahí está Espera, venga Oso Sube Viene un montón de soldados, vamos, ¿dónde está? Bueno, estos van dos, falta poco Muy bien Segunda y vamos ya para la última, que es la tercera La tercera vencida Baja por acá, sí Espera, no, oso Son molestos los soldados, comba ahí Ahí está, hay que bajar acá Espero no caerme acá ¡Hijo de! Qué molestos que son Carrera ahí No Espera Creo que hay que bajarnos acá Sí Ahí está Él no tiene que bajarme Bien Soldados Fuera Fuera Uff, acá Este es el peor Este es más difícil que el resto Bueno Acá no están las bolas Acá no, no Adelante Adelante Por acá Acá sí Estos son Este es más largo Y más rápido Oso Oso Ahí está Bien, lo pasaron bien Bien, bien Toma Bien Bueno, acá donde se buquean estos No tiene que estar roto Hay que arreglarlo primero Bien Acá Yo creo que lo puedo arreglar de acá Tengo que irme de acá Tengo para allá Ah, no, no lo tomo Ah, no Falta el seguro El seguro está por ahí A ver A ver si puedo Si está bien Ah, sí Perdón, perdón Estoy apuntando más Perdón Bueno, ahora sí Así, ahora sí que va Listo, ahí está Ahora Ahora sí que sí Bien Ahora sí Vamos a completar el tercero Muy bien Y conseguimos el logro Contención Este dice el núcleo De la ciudad de la gente Y bueno gente Eso ha sido Como les dije Este es un logro De progreso Tenemos que Contener el núcleo De la ciudad de la Así De fácil Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscribanse Y comenten Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Chao Chau